Sobreviviría a todos los desastres naturales, tsunamis, terremotos, tornados y mucho más. Hay que tener mucho cuidado porque anunciaron que van a suceder un montón de desastres en Los Santos. Uy, esperen, miren eso, está habiendo otro terremoto. Uy, es que ya este es como el quinto en el día. Ahí se calma, ahí se calma al parecer. Miren eso, hay gente corriendo por acá. No, nos destruyeron nuestro auto. Ok, creo que voy a salir de acá y voy a intentar buscar recursos. Uy, chocó con todo ese tipo. Este es recién el principio porque sucederán muchos más desastres naturales, aparte de que tendremos que sobrevivir a otros problemas y muchas más cosas increíbles. Ok, necesitamos encontrar un vehículo. Es que ya estuvieron pasando un montón de terremotos y ya literal Los Santos está zumbiéndose en el caos. Así que tenemos que salir de acá lo más rápido posible y buscar recursos. Acá cerca hay una tienda, ahí se puede ver. Tenemos que ir a la tienda ahí para por lo menos conseguir algo de alimentos. Uy, cuidado que acá está toda la zona, ahí está bastante destruida, al centro de la ciudad. Vamos a aprovechar ahora rápido. Ok, agarramos recursos. Ok, ahí tenemos algo de comida. El tema es que a ver si hay algo más por acá porque no tengo ningún tipo de arma. Hay una caja fuerte. Miren esto, tengo solo tres bombas y las únicas armas que tengo. Ok, voy a colocarle un explosivo. Ok, deciden por favor que se abre con este explosivo. Ahí se abrió. Miren todo lo que hay acá, hay una escopita, bastante agua y comida. Perfecto, tenemos todos los recursos. Uy, qué onda con todas esas explosiones. Uy, no, 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 no. Están cayendo meteoritos. La gente encima está queriendo escapar. No, no, cuidado, cuidado. Uy, no, córranse, 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 córranse. Rápido. Ahí cruzo para abajo. No, 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 todos los autos que encima están cayendo los meteoritos y destruyen los autos. Ok, con cuidado, con cuidado. No, vieron eso, me chocó una piedra literal ahí adelante. No, que ahí están bloqueando el camino de esos autos. Ahí está, saltamos por ahí. No, 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 no estoy pudiendo ver nada, literal. Ok, se va de acá, escapa, no se escapamos, se escapamos. Ok, encima está lloviendo cada vez más meteoritos interrumpiendo todo el auto. Miren cómo estoy andando. Tengo que buscar un lugar a cubierto. Oh, destruyeron esa camiseta delante mío, literal. Ok, acá hay un baraje. Acá nos podemos quedar adentro, tranquilos. Y traspasa todo este problema. Miren eso, ahí volvió la normalidad el clima. Ok, salgamos acá a ver si encontramos algo. Ok, qué onda, miren eso, aparecieron zombies en la ciudad. Uh, ahí hay un sobrevidente, ahí hay un sobrevidente que está corriendo. Lo vi que venía por acá el sobrevidente, que yo le voy a ayudar. Ahí está, ahí está el sobrevidente. Rápido, rápido, que hay un montón de zombies acá. Uy, no, 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 están viniendo un montón de zombies. Acá arriba estaba el tipo que estaba corriendo. Ah, que hizo un militar. Ok, yo supongo que este tipo tiene algún tipo de base o viene de algún lado, o sea, si es de los militares. Ok, ahí se está yendo. El capa nos lleva a algún lado. Uh, miren allá al fondo, hay alguien haciendo una señal como de ayuda. Pareciera ser que ellos tenían una base acá. Uh, claro, los zombies estuvieran atacando la base de acá, por eso había tantos. Miren, son otros tres sobrevivientes. Acá una persona normal ahí y este que tiene miedo encima. Ok, ya tenemos cuatro sobrevivientes acá. Y miren todo esto, tienen como recursos de la base militar. Ok, voy a aprovechar todos los recursos que tenemos para construir una base. Miren, ahí viene el soldado que rescatamos. Y ni te pide, es momento de armar una base. Y miren estas zonas. Este lugar no sería para nada una mala idea construir una base. Miren, ya tiene una reja. También tenemos un portón. Y tenemos ya vehículos. Incluso acá tenemos otra parte, por acá atrás. Ok, llegó el momento Bob el constructor. Lo que voy a hacer es agregarle un poquito más de protección a esta zona. Acá, y acá. Acá, y acá. Ok, ahora ya más o menos reacomodé un poco toda esta zona. Y miren cómo quedó ahora la base. Es una base bastante inicial, pero dentro de todo sirve bastante. Ahí pueden ver cómo hay unas cuantas personas controlando la puerta. Tenemos por acá tiendas de acampar para poder dormir acá. Otra torre de vigía de ese otro lado. Y acá los suministros que tenemos. El tema es que tenemos muy pocos recursos y personas. Así que la idea es conseguir más cosas y también más sobrevivientes. Por acá adelante me dijeron que hay unos enemigos que tienen presos a sobrevivientes. Así que vamos a intentar liberarlos. Que estoy viendo unos cuantos autos y pareciera ser como una pared ahí adelante. Uy, ahí están las personas presas. Miren eso, hay un montón de sobrevivientes presos. Claro, y estos son de los balas. Miren eso. Ok, allá hay otros más que están patrullando la zona. Miren eso, tienen un montón de armas allá. Vamos a intentar eliminarlos. Ok, me voy a lanzar acá atrás. Que acá tienen otra parte incluso de la guarida esta. Ok, tienen altas armas. Miren esto. Y esto es lo más importante. No, miren todas las armas que tienen estos tipos. Le deben haber robado alguna base militar o de Mary Weather o algo así. Pues son muchas armas realmente. Ok, y acá están todas las personas encerradas. Le voy a aprovechar esta camioneta y vamos a romper acá las verjas. Uy, ok. Y ahí desarmamos literalmente toda la prisión. Ok, ahí están viniendo las personas. Súbanse. Creo que no hay más espacio para esa persona. Bueno, ahora después la venimos a buscar. Estamos viniendo acá donde hay una base enorme que fue abandonada. Y lo que venimos a buscar es una radio. Porque van a evacuar los santos. El tema es que no sabemos ni dónde ni cuándo. Está todo destruido esta zona. Y es que antiguamente acá había una base militar. Pero el tema es que los zombies la atacaron y se la adueñaron. Ok, la idea sería llegar a la parte de arriba donde están las cosas principales. Ok, lo bueno es que ahora que tenemos mejores armas y cosas es mucho más fácil encargarnos de los zombies. Pueden ver, miren todos los recursos que hay acá encima. Madera, cajas y demás. Miren eso, en el minimapa apareció una marca. Oh, ahí seguramente debe haber una radio o algún loot importante. ¿Por qué veo que acá adelante hay más zombies? Ok, sigamos avanzando por acá. Esta es la sala principal, miren esto. Ok, hay unos cuantos cuerpos. Y acá, acá está la radio. Miren eso, ok. Parece que no está completa lo único. Me dejé agarrarla. Ok, la agarro. Entonces está. Ok, tenemos una de dos partes de la radio. Ok, necesitamos otra parte más. Pero bueno, ahora es el momento de salir. Uh, ¿qué onda con eso? Creo que se largó a llover. Sí, no. Miren eso. Se acaba de formar un tornado allá enfrente. Vayámonos, vayámonos, vayámonos. No, no, no. Miren todos los zombies que hay. No, 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 no. Y encima está el tornado. Ya viene Insurgent. Acabo de ver, acabo de ver la cantidad de zombies que tenemos alrededor nuestro. Ey, rápido, saltá. Rápido, la camioneta, la camioneta, la camioneta, la camioneta. Subí, subíte, subíte. Acelera, acelera. Ahí está. Córrense, 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 córrense. Vayámonos, vayámonos, vayámonos. No, no, me agarré el tornado. Me agarré el tornado. No, 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 no. No quería que me agarre el tornado. No quería que me agarre el tornado. Por eso donde estamos en esta camioneta blindada. Miren esto. No, ahí nos soltó. Perfecto. Nos soltó, nos soltó, nos soltó, nos soltó. Uy, no, no, no. Que está allá. Que está rezando toda la base que estuvimos recién en el tornado. Miren eso. Vayámonos de nuevo a la base. Ok, pueden ver, se puso bastante más lindo el día. Y estamos llegando a la calabaza. Que está ultra mejorado con todo lo que conseguimos. Uy, acá encima tenemos nuevo equipamiento. Miren esto. Lo preparamos para nosotros. Ok, ahí lo podemos agarrar. Ok, ahí tengo las nuevas armas. Miren esto. Todo el equipamiento nuevo que nos dieron. Miren esto. Ahora nos expandimos acá también. Este es nuestro nuevo vehículo. Miren cómo lo hicieron ahí adelante con una rampa. Para poder pasar para adelante de los enemigos. Y aparte no es solo eso. Porque también tenemos una nueva parte. Y es que nos expandimos acá al costado. Miren todo esto. Lo nuevo que construimos. Un centro así de operaciones. Con distintas personas que fuimos salvando. Y la idea acá es intentar comunicarnos con la radio que encontramos. Miren eso. Me llegó un mensaje de la mar pidiéndome ayuda. Rápido, 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 rápido. Que nos pasó sus coordenadas. Ok, y acá estoy llegando. Ahí me sale la señal de dónde está la mar. Está como por acá adelante él. Que voy a dejar por acá el auto este. Y voy a seguir por acá a pie. Ok, está todo destruido esta zona. Lo único. Ok, al parecer está acá adelante la mar. Uy, no. Cuidado que esto está lleno de zombies igual. Miren todos los zombies que son esos que venden por ahí. No, 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 no. Subite acá, subite acá, subite acá, subite acá. Eliminó. ¿Cuántos desde acá arriba? Ok, rápidamente que nos empiecen a comer. No, 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 no me están alcanzando. No, miren todos los zombies que hay acá. Ok, ya estamos eliminando a los últimos. Bien, 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 bien. Perfecto, ahora sí eliminé a todos los zombies. Ok, ahora sí vamos a rescatar a la mar. Miren, está acá arriba la mar. Ahí está la mar. Miren eso. Oh, está todo lastimado de encima. Ok, la mar es momento de irnos. No, están sonando las sirenas. No, esas sirenas significan que se viene un tsunami. Ahí me mandaron un mensaje de los de la base. Ok, la mar tenemos que irnos de acá lo más rápido posible. Ok, no, miren esto. Ya se empezó a llenar de agua la ciudad con lo del primer tsunami. Uy, no. Creo que sí pasa el auto. Ok, ok, bien, bien, bien. Lo único que sí, dejé a la mar en la nueva base que están construyendo todas las personas de acá. Correcto, ya se están llegando las primeras cosas. Ok, ahora por suerte solamente nos llega hasta los pies, pero cada segundo va a empezar a subir más. Ok, voy a ayudar a las personas y me voy a llegar a este camión. Ok, ahí se subió una persona con nosotros. No. ¿Qué onda? Lo acabo de sacar a la otra persona. Tranquilos, todos van a sobrevivir. Ok, tenemos que llevarnos estos suministros a la nueva base que están construyendo, pero más alto. Miren acá, por ejemplo, en esta zona que es más alta de la ciudad ya no hay prácticamente agua. Ya están acá descargando ciertas cosas. Voy a dejarles este camión acá, perfecto. Ok, miren acá, ya están reorganizando las primeras cosas dentro de esta nueva base. Pero bueno, está recién empezando. Así que voy a aprovechar rápido y voy a rescatar a más personas. Ok, rápido, salgamos acá, salgamos acá, salgamos acá. No. Miren lo crecía que está el agua de toda la ciudad. Que ahí hay un barco. No, porque en sí a las personas que quedaron no tienen ningún tipo de barco o forma de irse. Uy, 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 miren, tremendo truco hicimos con la lancha. Allá al fondo es donde está nuestra base. Miren, ahora está toda sumergida. Oh, miren eso, están tirando bengalas. Sí, ahí llegamos, ahí llegamos. Ahí quedan tres personas. Ok, 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 ok. Lo rescatamos, lo rescatamos. Estos eran los últimos que quedaban de la base anterior. Ahí llegamos a la base de pibes. Ahora sería el momento de intentar reconstruir toda nuestra base. Aunque voy a ir a explorar la ciudad a ver si queda algún sobrediente más. O encontramos algo interesante. Como la segunda parte de la radio. Uy, esta parte de acá, supuestamente hay una base cerca del Maze Bank. Miren eso, se derrumbó uno de los edificios por el tsunami. Y claro, acá había una base. Pero quedó toda enterrada abajo del agua. O esperen, podemos explorarla a ver si encontramos algo interesante. Oh, tremendo toda esta zona, miren lo que es. Ok, estoy escuchando como ruido. ¿Vieron eso? Como que tiembla la cámara. No sé qué es. Si es que se va a derrumbar el Maze Bank, ¿qué onda? Miren, ahí está la entrada. Y no deja meternos. No, miren esto. Como que el piso de abajo todavía está hundido. No, que zombies. Cuidado que acá hay más zombies en la parte de arriba. Ok, de ahí los matamos a todos. Perfecto, pero miren todo el desastre que es esta zona. Está todo lleno de sangre. Ah, y acá está el otro elevador. Ahora estamos en la parte más arriba de todo el Maze Bank. Uy, cuidado que hay varios muertos por acá. Voy a subir a la parte de arriba. Hay un helicóptero acá. Hay un montón de personas muertas. Ok, pero miren el pedazo de helicóptero que es este. El tema es si funciona, ¿no? Decime que sí, por favor. Decime que funciona. ¡Oh, que sí funciona! ¡Que sí funciona! Ok, y esto va a resultar muy útil. Especialmente para cuando tengamos que evacuar. Bueno, voy a ir a llevar este helicóptero a la base. Así ya lo tienen los compañeros, por si acaso. Ok, ya estoy llegando acá a la casa de Franklin. Vamos a ver si Chop sigue vivo. ¿Qué es eso? No, es el ala de un avión eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Literalmente hay un avión estrellado en la casa de Franklin? ¿What? A ver si está acá o se convirtió en un zombie. También es esa. Voy a entrar por el lugar principal de la casa de Franklin. ¡Oh! Esperen que acá está medio tapeada la puerta. Ahí pasé. Perfecto. ¡Oh! ¿Qué está Chop? ¿Qué está Chop vivo acá? Miren, tiene como medio un refugio. Es el que literal como se tapearon todas las puertas, los zombies no lo pudieron alcanzar. Pero sigue vivo, Chop. No lo puedo creer. Está ahí durmiendo. Voy a destruir esta cosa si salimos por acá, Chop. Ahí viene Chop. Perfecto. Ok, y ahora lo vamos a llevar a la base. Ya llegué a la base con Chop. Y está todo bastante tranquilo por acá. ¡Uh! Miren eso. Hay una tele. Están viendo la tele todas estas personas. ¿A ver qué pasa? ¡No! Que al parecer es el fin de los santos. Miren eso. Hay como una presentadora y ahí hay contador. Lo bueno es que están evacuando a los santos. El tema es que no sabemos dónde. Así que tenemos que conseguir la segunda parte de la radio. Rápido, rápido que no nos queda mucho tiempo. Ok. Tengo una idea de dónde quizás pueden tener una. Y es una base enorme enemiga. Creo que no va a ser para nada fácil robárselas. Pero bueno. Ok. Y acá adelante es la base. Ok. Y al parecer los zombies están atacando la base. Miren esto. Están atacando la base a estos tipos. ¡Uy! Lo maté. Bueno. Fue sin querer. No, no, no. Cuidado que acá hay más enemigos. Y es que ahora hay enemigos y zombies también. No, 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 no. Que encima están convirtiendo en zombies las personas de acá de la base. Ahí salió en el minimapa un maletín. Ahí debe estar la segunda parte de la radio ahí. Ok, ok, ok. Está habiendo un tremendo tiroteo. Miren eso. Acá está la otra parte de la radio. Ahí sale todo un coso dorado. Ok. Me lo voy a agarrar. ¡No! Se puso todo el cielo mal. No, que están cayendo nuevos meteoritos. Que hay un helicóptero ahí. Ya fue, ya fue, ya fue. Lo vamos a utilizar ese helicóptero. Ok, ya sabemos dónde es la zona de evacuación. No, no, no. Que viene el tornado. No, que viene el tornado. Rápido. Despeguemos, despeguemos, despeguemos. No, que me esté atrayendo el tornado. Que me esté atrayendo el tornado. No, no, no. Que me agarre el tornado. No, 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 no. Lo soltame. El tema es no chocarme contra el piso. Ok. Ahí pude salir. Ahí pude salir. Ok, ok, ok. Tenemos que ir a la zona de evacuación. Ok, voy a decirle a los compañeros que directamente ellos vayan a la zona de evacuación. Acá adelante es donde nos mandaron. A ver si puede estacionar. Acá el helicóptero. Ya lo estacioné. Perfecto, perfecto, perfecto. Bajámonos, bajámonos. ¡Uy, no! Hay que venir el tornado. Hay que venir el tornado. Rápido. Cerramos acá, cerramos acá, compañeros. Miren todas las personas. Están todos acá los militares y las personas que estaban en la base. Miren eso. Se terminó el tornado ese. Pero rápido. Vayámonos, por favor. Ok, ya pasó algo de tiempo y miren esto. Estamos acá al lado del portaaviones y vamos a ir a vivir a Callo Perico. Si este video tiene muchos likes y comentarios, voy a hacer más sobre desastres naturales o zombies. Así que no se olviden de suscribirse y chau.